Es la segunda calle Poniente de Aguilares, conocida también como la Calle de la Unidad de Salud. En los últimos años se ha convertido literalmente en un mercado, donde muchas familias se ganan el sustento a diario, vendiendo diferentes artículos y hasta frutas y verduras. Miren, ahorita que la venta está un poco baja, por todos lados está bajo, pero se vende un poquito más acá que allá adentro, porque la gente no está entrando al mercado, y la poca gente que pasa, pasan a este lado, otros a este lado, entonces con los poquitos clientes que tenemos, nosotros vendemos. Entonces, ustedes como comerciantes serán dispuestos al ordenamiento. Sí, estamos dispuestos. Si se llegara a vender es posible, pero si no llegara a vender hay que buscar el mismo sitio, ¿verdad? Porque aquí se vende poquito, allá adentro no se vende mucho, no llega la gente, la economía está un poco baja, entonces sería bueno que si la gente entrara sería mejor, pero si no llegara a entrar se nos pudre la venta, más que en venta que tenemos de fruta se pudre, perdemos mucho. Al igual que don Félix, encontramos a doña Ana, quien lleva mucho tiempo vendiendo llenas de hule sobre la misma arteria, y a pesar que está consciente que su puesto restringe la vía, al interior del mercado dice que las ventas son demasiado malas. Adentro del mercado es bien diferente, es bien diferente que a que si no me venden. Resolver esta situación para las autoridades municipales se vuelve complejo, ya que entre los vendedores hay opiniones encontradas, pues algunos dicen que no están dispuestos a regresar al mercado. No, yo siento que ahí no se ven. ¿Ustedes prefieren? Yo prefiero mil veces vender aquí. Acuérdese que aquí ya tenemos la clientela, nosotros ya prácticamente la gente lo busca aquí. Y ya que los pasen para allá, ya sería comenzar otra vez de cero, empezar. Y pues allí sí no estaríamos de acuerdo, porque acuérdese que nosotros tenemos años de vender aquí. Algunos comerciantes opinan que la situación económica que vino a generar la pandemia de la COVID-19 los ha obligado incluso a ofrecer sus cosas en otras vías del municipio. Hemos conocido el comportamiento del comercio en Ailares y se ha notado que el principal obstáculo es la obstrucción de calles y aceras por parte de los comerciantes. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan reubicar a los vendedores en una forma que no les afecte a sus ingresos económicos. Desde Aguilares informó para Suceso del Norte, Jacqueline López.